Hoy vamos a hacer un pollo, un pollo súper fácil, yo diría que se hace solo y que además he comprobado que a los niños les gusta mucho porque lleva aceitunas, ¿vale? Pollo troceadito, yo le quito la piel a casi todo menos a la pechuga que como es un poco seca la piel ya le va bien, ¿vale? Entonces sal, al gusto y a vuestro criterio, ¿vale? Que esto de la sal es muy personal. Pimienta. A ver, ajitos también pelados, no pelados, con piel, lo que queráis, ¿vale? Truquito, lo principal, aceitunas verdes y negras cortaditas por la mitad, ¿vale? Y súper importante, tomate cherry también cortado por la mitad. Así bien puestecito, luego le vamos a dar la vuelta, o sea que ningún problema. Un poquito de aceite por encima. Y un poquito de vino blanco, el que tengáis por la nevera. Vino blanco o cava, yo que sé, mira, en este caso creo que es un poco de cava que me quedó de hundir. El tomillo, que si me había olvidado, tengo una macetita aquí afuera. Os recomiendo que tengáis siempre alguna macetita de las que viven, porque hay otras que las plantas cien veces y se mueren todas, ¿vale? Ya está. Diez minutos a fuego como doscientos y luego media horita a ciento ochenta. Y entonces le daremos la vuelta. Mirad que monada. Vamos a darle la vuelta a las piezas. Lo pondremos unos veinte minutitos y listo. Ya tenemos aquí el pollo. Frío está riquísimo. Y nada más, espero que triunféis con los niños. Y acordaros de suscribiros al canal, por favor. Adiós. 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 Adiós.